Haz parte del gran foro presidencial Uniminuto. Conoce sus propuestas sobre educación superior, proceso de paz y empleabilidad. Martes 29 de abril, 9 y 30 de la mañana, en el Teatro del Barrio Minuto de Dios. En estas elecciones, infórmate, compara propuestas, intercambia ideas. Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador, Óscar Iván Zuluaga por el Movimiento Centro Democrático y Clara López por el Polo Democrático Alternativo. Piensa, decide y vota. Transmite Uniminuto Radio.